Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 180. Las disciplinas espirituales. La vigilancia parte 1. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. No vivan ya como vive el mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué quiero? Nunca debería dejar de hacerme esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente quiero? Pero para ser más concreto, ¿qué es lo que más quiero ahora, hoy, en este mismo instante? Como vimos al comienzo del libro, nunca dejamos de desear. Siempre queremos algo. Fama, seguridad, vacaciones, un ministerio exitoso, belleza física, o cuestiones menos trascendentes y más cotidianas, como que los niños se peleen menos, que mi jefe escuche mis propuestas, que gane mi equipo de fútbol, llegar a casa y ver un nuevo capítulo de mi serie favorita, etc. Somos una máquina de producir deseos. Desafortunadamente, el mundo del marketing conoce a la perfección esta dinámica. Esa es la razón por la que constantemente te ofrece alternativas para que desees algo nuevo y consumas sus productos. Los cinco mejores restaurantes que no te puedes perder. Los diez pueblos medievales más hermosos de Europa. Las tres mejores ofertas para el próximo Black Friday. ¿Qué buscan esta clase de ofertas? Encandilarte. Seducirte. Atraerte. Ilusionarte. Conquistarte. Poseerte. Enamorarte. ¿Qué sucede cuando lo logran? Pablo lo expresa con elocuencia. Te amoldan a sus criterios de cómo y para qué deberías vivir. Llegas a ver lo que sucede. Sin que te des cuenta, te hechizan para que cambies aquello que quieres. Como deja claro Romanos 12, 1 y 2. Si bajamos la guardia, si no vigilamos nuestro corazón, si no revisamos regularmente nuestros deseos, si no renovamos nuestra mente, indefectiblemente, terminaremos viviendo como vive todo el mundo. Dejaremos de creer lo que queríamos. Dejaremos de creer lo que queríamos y comenzaremos a desear lo que llenos del Espíritu de Dios jamás hubiéramos deseado. ¿Por qué? Porque somos influenciables. Porque desvariamos. Porque tenemos un corazón caído que se deja deslumbrar, hipnotizar y que rápidamente pierde su norte. ¿Cuál es la solución? La vigilancia. Mira lo que dice Proverbios 4.23 en distintas versiones. Es decir, el corazón, el lugar donde se generan y residen tus deseos, debe ser cuidado con extrema intencionalidad, atención, dedicación y disciplina. Vigila atentamente tu interior, dice la versión BLP. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, afirma otra versión. Paradójico, ¿no es cierto? Si tenemos en cuenta que casi nadie enseña sobre la disciplina de la vigilancia, resulta bastante raro que la Biblia diga esto, ¿no crees? ¿Te lo traduzco? No posees nada más valioso que tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón determina el rumbo de tu vida, dice la nueva traducción viviente. Conclusión tremendamente extraña y llamativa, ninguna otra disciplina debería tener prioridad sobre esta disciplina. Porque practicar esta disciplina en particular, determina el curso de tu vida. Lo influye todo. ¿Qué es la disciplina de la vigilancia? Es el compromiso de ordenar mi vida en torno a ciertos propósitos constantes para los cuales quiero vivir y por los cuales me quiero regir. A su vez, es el hábito de revisar intencional y constantemente mi corazón, de modo que estos propósitos se mantengan y se cumplan. Quisiera compartirte los míos. Estos son mis tres propósitos de vida. Primero, quiero dedicar mi vida a disfrutar a Dios. Segundo, quiero consagrar mi tiempo a ayudar a otros a disfrutar a Dios. Y tercero, quiero servir con otras personas que quieran dedicar su vida a estos mismos propósitos. No. No estoy diciendo que tienes que frasear tu objetivo de vida como yo lo he hecho. Quizá prefieras hacerlo de otra forma. Mi objetivo de vida es glorificar a Dios. O mi meta en la vida es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Más allá de cómo lo expreses, ¿no crees que merece la pena decidir conscientemente para qué quieres vivir? ¿No crees que haría falta reorganizar tu vida en función de estos propósitos? ¿No crees que ser responsable en practicar las distintas disciplinas que hemos visto es el camino imprescindible para lograrlo? ¿Para orar y meditar a lo largo del día? ¿Para qué quiero vivir? ¿No debería revisar si mi forma diaria de vivir coincide con mis propósitos de vida? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se lo regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el Ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales y nos busques en las redes sociales. Gracias.